Bueno amigos y ahora vamos a instalar lo que es la cruceta de regreso en la flecha y les voy a mostrar como vamos a hacer ese procedimiento con un tornillo de banco ponemos la cruceta primero y luego le ponemos el sombrerito lo empezamos a guiar un poco y ya que está puesto lo quitamos y lo volvemos a presionar como pueden ver va entrando ok, ya que entró ese ahora ponemos el otro lado recorremos la cruceta hacia el otro para que los valeros no se vayan a caer y lo empezamos a reempujar a presionar más bien ahora ya va a llegar a un punto donde ya no hay modo de ponerlos abremos y ahora usamos el dado para empezar a presionar la parte que tiene que entrar en la flecha para poder ponerlos seguros ya está uno ahora volteamos ponemos los seguros ahí está uno bueno y ya pusimos una cruceta de un lado ahora le ponemos cinta para que no se vayan a salir las tapaderas y continuamos con el otro lado ah ah y una cosa que les quiero mencionar es que cuidado cuando tienen una como una chichita para echarle grasa no la van a quebrar que es por ahí donde le meten la grasa a la cruceta y una cosa que no se vayan a ver a este lado ahora si hay que presionar este hacia adentro una cosa que si entre medio de este hule y la crucetita hay espacio quiere decir que uno de sus baleritos de adentro se cayó y está pegando, ahí está creando un espacio si le están comprimiendo, comprimiendo, comprimiendo y no entra nada esa es la razón, entonces hay que quitarlos reponer ese balerito en el lado para que ese mínimo espacio que está tomando no les va a dejar que después pongan el segurito que va ahí entonces recuerden si hay un espacio aquí después de tanto comprimido de que le han apretado, apretado, apretado y no entra es que hay un balerito adentro que se cayó y no está dejando que este entre derecho y tope en la pared de acá entonces hay que quitarlo y como digo ponerlo de regreso donde va para que entre todo así y no tiene que haber ni un espacio entonces ahora ya pueden poner los seguritos que son estos y hay veces que por ese balerito que se queda así puede causar que la flecha pueda estar fuera de balance y no pueden poner su candadito entonces mucha atención en eso porque al estar poniéndolo hay dos lados que se puede caer un balero y uno no pone atención y dice no le pongo el candadito por ahorita pero va a estar fuera de, se va a mover su flecha va a estar fuera de centro entonces va a empezar a vibrar un poco pueden ver que esas dos patitas son diferentes y no tiene la curva que tiene este otro pueden ver entonces si esa curva estuviera en esta pegaría ahí en la grasera y no pudieran no sentaría correctamente entonces por eso es la razón de estos candaditos con esto media U como C y no tiene zapatita extra entonces parece la razón porque está hecho para que entre donde está la copita con la grasera entonces pero ya está todo puesto espero que les haga que les haga